En el video de hoy estaremos en Minecraft Pero esta vez encerrados en un solo bloque Con chicas Así es chicos estaremos sobreviviendo Al máximo poder femenino Demostrando que las mujeres podemos sobrevivir También en un solo bloque Desde construir nuestra propia casita rosa Mírala que bonita Hasta tener que liar con una fan loca Muy muy cerca Si quieres mas videos como este recuerda dejar un like Y suscribirte También comenta la palabra patata para mas videos como este Y recuerden Poder femenino Vamos Míralo Oye Pelón ¿Estás vivo? Como que pelón Ya se despertó mira El tonto se despertó ¿Cómo que ya se despertó? ¿Dónde estoy? Porque solo hay un bloque ¿Y quién es esta? Soy amiga de Cata Muchas cosas ¿No te acuerdas de ella? Pues claro que no me acuerdo Ni siquiera me acuerdo ¿Cómo llega aquí? ¿Por qué estoy aquí? Juancho Tienes que recordarlo ahora Porque juntos Estábamos jugando survival Y bien que te burlamos de nosotros Y bien que te burlamos de nosotros diciendo que no podíamos sobrevivir Espera Pues ahora estamos aquí Juancho Espera, espera ¿Ella es Pepita con la que jugábamos Minecraft hace 5 años? ¿Qué? Es Pepita Gamer Es Pepita Gamer A ver, a ver, a ver Yo les voy a decir una cosa Y es que siempre he sido mejor en survival que ustedes Eso es obvio Y las mujeres son malísimas para jugar survival Pero no entiendo por qué me han traído a este bloque Eso es una fuerte y sencilla cuestión, Juancho Te vamos a demostrar lo increíble que somos las chicas Sí, arriba las chicas ¡Uh, uh, uh! ¡Viva! ¿Y cómo me lo van a demostrar? Aún no he entendido ¿Qué estoy haciendo acá? Sobreviviendo Vamos a ponerte aún un reto brutal Donde vamos a sobrevivir sobre un bloque Y vas a tenernos de enemiga Porque no queremos saber nada de ti, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver Esperen ¿Ustedes me están diciendo en este momento Que tengo que pasar el resto de mi vida en este bloque con ustedes Construyendo un mundo y sobreviviendo? Hasta que seamos ancianos ¡Ah! Nunca me trabarán con vida Prefiero morir que... Hola ¿Eh? Qué tonto, no sé que firmó algo ¡No! Voy a ayudar un poco para que sea un poquito más fácil Y ya va a ver estar en un bloque Ahora son dos No, y ahora son dos bloques A ver, a ver Según lo que yo tengo entendido Estamos en ese mundo de un bloque Que si rompo este bloque me da... Otro bloque Otro bloque Pero... ¡Es de piedra! ¡Es de juro! Pero acabo de dar un bloque de piedra O sea, o sea, esperen Otro bloque de piedra Otro bloque de piedra ¡Dios mío! A ver, a ver Ayúdenme a romperlo entre ustedes ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No me hagas nada! No puede ser, a ver ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Por qué? Son malísimas Son malísimas Son malísimas las mujeres, chicos No me lo puedo creer Son muy malas para jugar Skyblock Muy, muy malas A ver ¡Esto es Skyblock! ¡Esto es Minecraft en un bloque! Pero, yo les quiero preguntar algo ¿Vinieron a verlos preparadas con un pico para romper esto? Eh... ¿Qué? ¿Lo dejé en casa? Creo... ¿Cómo que lo dejaste en casa? ¡Eso nunca! ¡Eso nunca! Dije ¿En serio? Es que yo le estaba jalando de la pata Estaba viendo ruedote ¡Chistete! 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 ¿Cómo que te cae? ¡Ah! ¡Se acaba de caer! Son un desastre ¡Son un desastre! ¡Son un desastre! ¡Pero ni siquiera hace falta que esté aquí! ¡Ya están demostrando que son muy malas! Es más, voy a poner esto aquí ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hablas? Yo tengo un pico Está bien, está bien Entonces, yo las voy a vigilar Eh, ni siquiera las voy a ayudar Quiero ver cómo ustedes están Mira, para que veas que pienso en ti Ok, está bien Vamos a quitar esto Les voy a ayudar ¡Pero que veas un pico! ¡Ay, es el carbón! ¡Vámonos! ¡Pues aprendan! ¡Ah! ¡Ay, me llaman pico! No me lo puedo creer ¿Este es el mío? No me lo puedo creer ¡Ay, ya tengo el mío! ¡Ay! ¡Ay, ya tengo el mío! ¡Ay, ya tengo el mío! ¡Ay, sinvergüenza! ¡Miren, no se preocupen! ¡Ay, que quiera tan rápido! ¡Ay, se cayeron las dos! ¡Es que son malísimas! ¡Es que son malísimas! ¡Es que son demasiado malas! ¡Son demasiado malas! ¡Ustedes son demasiado malas, chicos! Pero miren Yo les voy a decir una cosa, chicos Y si quieren más videos acá con las chicas Y que demostremos Que los hombres somos los mejores en SkyBlog Dejen un like Y si ustedes son chicas Dejen un like Para apoyar a las chicas Team chicas Y Team hombres Así es Dejen acá en los comentarios ¿Quién creen que va a ganar? Si el team de las chicas O el team de los machos Comenten, comenten, comenten ¡Ah, cuidado! No puede ser Nuestro bloque se volvió A todo un mundo de hielo ¡Ay, pero no me lo van a creer! ¡Miren lo que tengo! ¡Panes! ¡Oh! ¡No vamos a morir de hambre! Somos jóvenes para que sí Ok Somos demasiado jóvenes Pero miren Que bueno que se hizo este hielo Nos hizo rodear un montón ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Era un esqueleto! ¡Me acaba de empujar! Increíble Increíble No me lo puedo creer Esto de estar con las chicas Es bastante extraño Eres muy malo ¿Cómo que malo? Si estar con ustedes Es bastante peligro ¡Un lobito! ¡Era un machina! ¡Va a ser nuestro! Pero ¿cómo que nuestro? Si yo lo vi primero Además me está mirando a mí ¡Un momento! No me está mirando a mí yo voy a ir agrandando esto prioridades son prioridades no voy a dándolo todo ustedes no se preocupen lo primero que quiero hacer es un espacio bien grande para alejarme de ustedes no 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 las chicas pero sí vamos a hacer nuestro reinado aquí también perro muere un colegio que bonito está haciendo ahhh lo mataste mataste al conejo eres un monstruo me acabas de tirar y eso duele oye y kata kata ahhh que es eso esta no es kata quien eres no me lo puedo creer es mi fan es mi fan ahhh como llegaste aca en que momento llego mi fan y por que chicos ahora se complicó las cosas tengo una flecha en la cabeza y estoy con mi fan loca y por cierto hola hola buenas vengo a ayudarte ayudarme pero y donde esta kata ni idea pero mejor que nos vengas y podemos estar los dos juntos oye se puso raro creo que que entiendes si yo creo que tambien y ese y allá por que estan hablando por que estan hablando de de nada de nada de nada de verdad no no mejor te doy la sandia la sandia de la sandia yo voy agrandandolo todo que me gusta y cuando hagamos nuestra casa podemos vivir juntos podemos hasta una familia como tus hijos me llamo juan me das permiso de vivir en tu casa si dale puedes vivir en mi casa no te preocupes esta re loca como llego aca no lo se pero mira sigue picando yo creo que se deshizo de kata será oye pero mira esta oye esta ayudando oye 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 nada mal mira esta ayudando mas que kata anuncia creo que oye madre santa mira tu sigue ahi chicos no las cosas se mejoraron la fan loca ya me esta ayudando y la verdad es que estoy contento si me va a ayudar asi es mejor que kata anuncia asi es vamos poniendo cosas chicos y si les esta gustando este video todo el mundo recuerde dejar un like porque traeré mas en un mundo de look y vlog en un monton de mundos encerrados con fans asi es asi que agarramos este de aca eh como fans si que es eso esta que tu estas loco tu no eres una fan bueno con chicas perdon tu no eres una fan vale 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 voy a hacer una casa con el amor de mi vida ay no 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 soporto eso adios no espera no te vayas no me dejes sola en el barco tripulante no nakama fija como podemos llamar a nuestros hijos capaz podemos llamarlos cual su primero el segundo el tercero que es tu problema que no yo digo que hables con ella que te traiga kata oye quiero hablar contigo de una cosa es que no me caes muy bien osea caes mal ya le caiste mal a mi amiga y ni te conoce si es que pareces muy necesitada de amor y eso me suelo lo siento yo es que desde que soy fan de guancho he visto que eres una persona muy buena y se volvió alguien importante para mi aunque no me conozca a mi le doy la vida a mi le doy la vida ya me dio cosita a mi tambien mira si quieres te puedes quedar no hay problema vamos a jugar y te voy a dar una buena experiencia vamos a comportarnos serios y vamos a jugar todos a 100% para darle a la fan la mejor experiencia estás lista tu margarita josefa como te llames el panchita panchita vamos a hacerlo voy a hacer una escasa muy bonita lo prometo me va a pagar cata verdad te va a pagar si claro te va a pagar si no esta desaparecida y si la fan no la mato por supuesto te paga no te preocupes lo mato lo mato lo mato lo mato es un esqueleto no te preocupes tu siga expandiendo vamos bien vamos bien al menos la fan esta ayudando en algo manzanitas y un monton de cosas es mas rapido cuando lo rompes llegas y rompes esto y listo y ahi vamos rompiendo todo tu no te preocupes josefa o pepita o como te llames yo voy rompiendo todo y luego construir una casa chicos pues esto esta muy bien hay un oso polar hay un oso polar vamos a empujarlo que no ataque a nadie y esta muy bien mientras tanto esta oye esta con de donde sacaste materiales rosas pero bueno pues si que extraño chicos pero miren lo que yo voy a hacer es lo siguiente vamos a hacer un poquito aqui de maderita aqui una mesa de crafteo unos palitos y vamos a conseguir 3 de piedra para poder picar esto vamos a agarrar esta piedra de aca uno no dos espera que me falta uno de piedra voy a empezar a picar con un pico no perfecto 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 quitamos este oso de aqui lo siento cito ponemos la mesa de crafteo y no se preocupe fan yo ya estoy haciendo todo lo posible aqui voy a construir un pico de piedra donde estas? construye un pico estoy aca dentro de la casa terminamos con el suelo oye esta segura que no traias cosas de por ahi no yo no traigo nada que pueda ser una cosa horrorosa en contra de nuestro amor ok yo no traje una cama para 2 nada mas no para 3 esta una cama trajo una cama para 2 donde estas? ahi estas y yo donde voy a dormir? en el suelo en el suelo me vas a acercar a mi amorcito a mi amorcito? oye pero oye pero yo solamente estoy aquí por un oye 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 el otro lado de la isla aunque el porchica nos respaldamos la peor enemiga de una chica es otra chica ay dios mio a ver mira tío te voy a decir una cosa oye eh como te llamabas? elipina mira no me gusta que ella esta haciendo todo detras de camaras y yo no pueda ver sabes? es 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 extraño es extraño oye yo creo que esta enferma de amor yo yo tambien deberia estar construyendo mientras yo miro no? pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a estar picando entonces de donde habrá sacado tanto bloque a mi se me hace que ya estaba planeado y mato a ca- ah ah me dio su 24 bueno yo creo que voy a seguir picando porque esta muy rara ella eh yo tambien siento que esta muy rara pero mira intentemos convivir con ella eh voy a intentar no poner bloques de los que me de porque es extraño eh pero bueno yo intentare por lo menos construir mi casa no para que los chicas para que los chicos puedan ver algo en el video a ver vamos a construir mi casa pero oye si quieres te puedo ayudar no 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 gracias tu sigue construyendo allí yo voy a construir mi casa al lado a ver pero sabes que ya tenemos una mansión de acá verdad? si pero pero no se de donde conseguir tanto bloque de esto es extraño pero bueno sabes que yo no quiero usar esa casa yo quiero usar una hecha por donde esta el bloque? acá esta yo quiero usar una hecha por mis manitas hecha por mi mismo a ver vamos a echar estos osos de aquí adios ahhh auxilio muerde los osos cuidado cuidado mátelos 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 nooo todo esta en peligro de extinción mira yo yo te voy a decir una cosa oye como te llamabas? se me olvidó tu nombre otra vez no se te dio tu nombre pepito pepito pepita 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 yo te voy a decir una cosa tenemos que deshacernos de esa fan es insoportable en todo el video no ha hecho nada no se y aparte me pide todos los dias cada hora cada minuto 100 mil bloques y eso es todo lo que hice si si se pone a construirse que la gente la vea que te extraño eso creo que ya murió y ahora? yo estaba en el loxo una chica del loxo del loxo? oh me puedes dar unos pulparindos tres coca-cundas y unos rufles pero ya no tengo nada estaba haciéndole una maruchona a un cliente ay dios mio pues vamos a construirle un loxo vamos a construirle un loxo a la chica del loxo no se preocupen todo va a estar bien a ver oye tu que servicial si 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 super servicial es mas mira todo lo que construí chica del loxo no es que quiera cosas del loxo si si todo va para ti cierto que la construimos para ella si porque va a poner para si 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 y nos va a dar papitas y nos va a dar papitas y todo asi es asi es asi que vamos a construir la casa de las chicas asi con un poquito de tierra al principio espera gracias ok no 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 te preocupes vamos a agarrar un poquito de madera y vamos a agarrar un poquito de cosas a construir ahi esta mire mira mira como esta quedando de preciosa esto por aqui esto por aqui uuuh madre mia que que bello y quien puso esto eh tu eh es arquitecto pepita yo no lo puse pepita pero porque construyes con hierro pepita ah es que yo nací del campo no puede ser los chicos la verdad es que las chicas son bastante raras para jugar skyblo chicos una construyo todo sin ver la otra que viene de un otzo y quiere construir un otzo en una isla y pepita que que es pepita no 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 sigue siendo la misma de hace mucho tiempo que que no sabia jugar por eso me burlaba de ustedes por eso me burlaba de ustedes porque no saben jugar yo si se jugar no 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 te estoy ayudando a conseguir algo de comida quieres poner la semilla pero oye esa pepita vino vino con toda digo la pepita la del otzo vino con toda ok pongo las semillas hasta los otzos de granjera es una otzera granjera y mira ya tenemos lo de la comida ya tenemos la casa hecha y hemos avanzado un montón la verdad es que esa fan loca ayudó muchísimo esa fan loca ayudó muchísimo a que la casa estuviera very nice ok si y aparte donde quedo no se pero voy a meter todas estas cosas a este cofre chicos para que la gente pueda ver lo que voy haciendo ahí voy y si quieren un próximo episodio que me lo vayan pidiendo mira agarramos mas hierro y agarramos un montón de cosas chicos la verdad es que me esta gustando un montón estamos como en un bloque de como en un entorno de nieve porque sale mucho oso polar ok seguimos rompidos oh un conejito muere y un lobito y un lobito y un lobito a ver pues la verdad es que no vamos nada nada mal me gusta se murió pepita se murió pepita pongan F en el chat por pepita chicos F en el chat por pepita pues miren vamos a hacer una recopilación ah no voy para nada nada mal tenemos acá un un cultivo para poder sobrevivir tenemos una casa que por cierto la ha hecho la fan loca dejen un like por la fan loca que nos construyo tremenda casota y también tenemos aquí nuestro pues nuestro bloque donde podemos picar cosas estamos ya picando hierro estamos picando oro pronto va a salir diamante madera también tenemos y yo creo que hemos avanzado bastante bien si quieren más videos como este recuerden dejar un like creo que voy a dejar este video ardo por aquí así que si quieren más videos con las chicas en un bloque suscríbanse y activen la campanita para no perderse la segunda parte ahora sí nos vemos despídete pepita a ver chicas vamos a terminar esto siiii